La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor Es dura la caída, pero que alegría cuando hacemos el gol Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento Los sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo Fue testigo de lo que nunca quisiéramos ver Francisco vio sufrir, vio morir Vivió con el peor miedo, el de la muerte inminente Era la segunda guerra mundial, el momento más triste en la historia de la humanidad Y él se encontraba allí Un poco por el deseo inconsciente de alejarse de eso Pero mucho por construir una vida junto a su familia Se separó de su tierra natal y puso sus ojos en la desierta Pampa Donde todo había por hacer Era tiempo de poblar, de construir ciudades, de mirar al futuro Y así, con los ecos siempre presentes de una guerra Que no termina en lo que la vivieron Asfaltó calles, puso rieles Se ilusionó con el porvenir Solo trabajo y esfuerzo, sudor y lágrimas Aquí sin la sangre que tanto corrió en Europa Como todos los inmigrantes que se sacrificaron en la búsqueda de una ilusión Se aseguró de que el trabajo fuese el conductor de su vida Tal vez por mostrarle la muerte tan cerca La vida lo premió con muchos años Y cuando se aproxima a cumplir los 90 Nos deja la mayor esperanza En un modelo de conducta que se encargó de transmitir a sus hijos Me acerco a Francisco buscando los recuerdos de un soldado Pero eso es mínimo Comparado a su simple sabiduría Cuéntame, ¿cómo era la infancia allí en su pueblito? Era un pueblito de montaña, chico Pero como todos los infantes No había tantos juguetes como ahora No había plata No había plata tampoco Y bueno, pero la bebíamos bien Y la rebuscábamos y hacían juguete nosotros O si no, nos lo hacían los padres De madera o de barro o de cualquier cosa Y nosotros nos divertíamos nos mismos ¿Y qué juguetes se acuerda que tenía? Y hacíamos caballitos, vaquitas De barro Dígame, allá en el pueblito hacía frío, hacía calor Era un pueblito de montaña, estaba más de 2.500 metros de altura Ah, entonces es muy frío En el invierno hacía mucho frío, sí Este es un pueblito agrícola y mucha industria maderera Ajá ¿Su papá se dedicaba? A la agricultura Ajá Sí, teníamos campo Teníamos donde vivíamos Teníamos 3 hectáreas de campo Después teníamos varios pedacitos de campo Todo de rehencia De parte de mi mamá Se moría una tía Le quedaba la rehencia Se la repartían entre todos los familiares Un pedacito Cada uno Moría el otro y así Teníamos varios pedacitos Y nosotros con eso vivíamos bien Ajá ¿Cuántos habitantes tenía más o menos en el pueblito? Y tenía, que yo me acuerdo Antes de casarme yo Tenía 3.500 habitantes Tenía, no, era muy grande Era chiquito Chiquito, era, sí ¿Y la escuelita? La escuela, yo fue en segundo grado Primero, segundo grado Lo que fue, abandoné Es cosa de chico Claro Me enojé ¿Se enojó? Sí, me enojé Y no quise irme a la escuela ¿Qué le había pasado? Resulta que Me salió Un 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 Y yo Andaba bien con la escuela Pero después cuando me salió esto No pude seguir muy bien ¿No podía escribir? No, porque rozaba Claro, rozaba y le dolía Sí Este Y bueno Yo quería pasar al segundo grado A tercero grado Y este No No me hicieron pasar No me hicieron pasar Me enojé No quisiera más Ajá Porque yo sabía leer No quería escribir y viene Pero Pero no Entonces mi papá me dice ¿Qué quería hacer entonces? No quería ir a la escuela Quía ser Sastre Quía ser Carpintero Quía ser El zapatero Quía ser Quía ser Carpintero Bueno Y fue a la carpintería Y trabajé mucho Trabajé un día Nada más Pero era muy chiquito Y tenía nueve años Es muy chiquito Sí Eres usted Que justamente ese día Que fue a trabajar En la carpintería Tenía que hacer La madera Para hacer bordolesa Arquearla ¿Vio cómo viene la bordolesa? Sí Y hacían Todo un fuego Metiéramos la madera Y la calentábamos Y después la arqueábamos Muchachos grandes Nosotros se la alcanzábamos Se la poníamos alrededor del fuego Y trabajé Ese día Trabajamos como locos Al día siguiente Mi mamá me llamó Dice Francisco ¿Qué? Levantate ¿Para qué? Para ir a la carpintería No No voy más Me cansé No voy más Era muy chiquito igual Sí ¿Y entonces? La noche Cuando vino mi papá De la chácara Me dice Mira este señor Que no fue a la carpintería No sé qué te gusta Aprender el oficio De chapatero De esto y lo otro No Me gusta ir con usted Ah bueno No sé si me la hizo a propósito Que la mañana temprano Me llamó Para levantarme Para ir a trabajar Yo acostumbrado a levantarme Más o menos Más o menos A las nueve Este Me llamaba Yo le contestaba De la cama Pero Me quedaba la cama Dormiendo Al tanto y tanto Me levanté Y tomamos un poco De café Y salimos Llegamos allá A la chácara Prendió fuego Mi papá Se sacó El saco Me lo puso ahí Para dormir En el suelo Que ahí teníamos Una chocita Y bueno Y desde entonces Él se levantaba Temprano Y yo Donde iba él Y yo Nunca me dejó Nel pueblo Nunca Nunca Y aprendió L'oficio Y aprendió L'oficio ¿Cómo era? Al agricultor In un mundo Che Non ci vuole Più Y el mio canto Libro Sei tú El inmensità Si apre Intorno a noi Al di là Del límite Del lo que tú hai Había comenzado La guerra Estaba en una situación Compleja Entonces Cuénteme eso ¿Cómo fue Esa situación? Para nosotros Cuando agarraron Prisioneros De Alemania Porque Italia Estaba rodeada Con Alemania Este Y después Badoglio El general Badoglio Lo metió Preso Mussolini Ajá Se dieron Cuarto Contra De De los alemanes Italia Entonces nosotros Una noche A las dos De la mañana Nacimos Prisioneros Todos A todos A todos ¿Y cómo fue? Entonces Pero entraron Entraron en su casa ¿Cómo fue el asunto? Nosotros Estaban en el ejército Entraron Ah, ustedes estaban En el ejército Entraron Entraron En los cuarteles Y tomaron A todos Los militares Sí Prisioneros Y bueno Estuvimos Cinco días En una cancha De jóvenes Esperándoles Que agarraban Y nos mandaban Con la jaula De hacienda Con los trenes Con cualquier cosa Para Alemania Todo lo que habían Agarrado Prisioneros Sí Y nosotros Estábamos En una cancha De foboles Ahí encerrados Este Estuvimos Cinco días A los cinco días Yo no sé La suerte Si uno O quiera ayudar O lo quiera Refundir Pero a mí Gracias a Dios Me ayudó Entró Una señora Este Con los brazos Estas de la Cruz Roja ¿Vieron? Sí Sí Entraban Y entraban Galletas Panes Para darle de comer Todo Bastos No Porque es lo que Podía agarrar Porque lo tiraban Así como Solo tiraban A los perros Este Qué barbaridad Nosotros Los alemanes No daban nada La gente De afuera Tiraban ¿Quién podía agarrar? Agarraba Entonces agarró Esa señora Entró Adentro ahí Y me vio A mí No sé Y me agarró Me sacó Todo lo distintivo Que teníamos nosotros Del ejército De nosotros Este Y me puso Un brazo letto Desde la Cruz Roja Sí Me agarró Del brazo Así Y salimos Salimos A ver afuera Entró Medios de dos Ametralladora Una acá Otra acá Ay Qué miedo Por Dios Salimos afuera Una vez que salimos afuera Dice Bueno ahora que está afuera Relatar como pueda Dice ¿Quién era la señora? Esa señora Sí Después De un tiempo Como Siete Ocho meses La vi Y agarramos Una Amistad Y yo Era el apellido Era el nombre Sí Miren Así que Ya es el nombre Amistad ¿Qué? 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 Y ci voglio andare Y si la posso andarla Andrusha al monte vecchio O per botar minarno Estrude de tu renta ¿Pues una vez que salió de ahí ¿Se fue a encontrar con su familia? Y fue cuando terminó la guerra Cuando terminó la guerra Que regresé a mi casa Que alegría deben haber tenido sus padres cuando lo vieron Y a mí me tenían por muerto Porque no tenían correspondencia, no tenían nada ¿Por qué pueblos andaba usted en ese tiempo? Era mucho pueblito, chico Yo estuve en Trento, estuve en Roberto, estuve en Amores Estuve en el lago de Garda Estuve en el lago de López Estuve en muchas partes Estuve en Vela Lagarina En muchas partes En otros pueblitos llamados Pomerolos Ando recorriendo por todos lados Muy triste toda esa situación de guerra ¿No es cierto? El miedo es que lo agarran otra vez y lo matan Porque es un fugitivo Sí, un fugitivo Fugitivo, que lo agarran y lo matan Eso no tenía no compasión a nada A Alemania ¿Le daban lugar en algunas casas? ¿Dónde dormía? Yo andaba siempre buscando trabajo A la orilla de la ciudad En alguna quinta, en alguna parte Entonces, un día había un viejito Estaba echando leña Y yo le pedí la hacha para ayudarlo Porque era un hombre muy viejito Y vino una señora y me dice Y le dice al padre Dice, papá, ¿se ha ocupado un hombre? Dice, para echar la leña Y le puse a conversar Entonces, yo me hacía preguntas Y yo le contestaba Y resulta que era La mujer del capitán de nosotros ¡Ah, mire usted! Y me dice Conversando, sí, sí, sí Dice Así que dice Usted conocía desde el general Ginocchio Era el Ginocchio de apellido Sí Este, digo, sí Pues no debo de ser el general de nosotros Dice, esa es mi esposa ¡Ah, mire usted! ¡Ah, mire usted! ¡Ah! La Biblia La Biblia La Biblia Y me dieron una carta Para ir a ver a la cura Fue ella y le di la carta A la cura y la le dio a mi hijo Dice, no sé ¿Sabe cuántos paisanos suyos hay acá? ¿Qué sé yo? Hay ocho Dice, ya tenemos cubierto todo Claro Bueno Era justo de Pascua Y se habían a dar la bendición y casa por casa Locura Recolectar y algo Sí Este, alguna lemona Y la mujer Dice Bueno Agarró este Y consiguió en una familia Resulta que me presentó ahí Y está La mujer Y la madre A favore mía Me querían tomar El marido no quería Este Tenía miedo Entonces La viejita Le dejó al hijo Dice Mira Acá se mía Le dejó Que él no se va Se va a quedar Le dejó Usted tiene dos hermanos Que lo tenía prisionero en Alemania Y tu hermano Si hubieran estado en lugares de ellos también Querían lugares para poder vivir Y me tomaron Ay, qué bendición Y estuve con ellos hasta que se terminó la guerra Ay, qué bien Un año y medio estuve con ellos Trabajando Este A la para del hombre Y comiendo Vivían bien Porque la gente que estaba bien Me trataron muy bien No faltó nunca nada Que trabajaba él Y agricultor También agricultor La única que producía Era la zanahoria Era el repollo Ajá Miró usted Y trigo Después otra cosa Nada ¿Qué pueblo era? Este El pueblito se llamaba Ronzo Me trataron muy bien Este Toda la vida Todo el tiempo que estoy ahí Me trataron bien Pero yo también me cortaría Yo trabajaba educadamente Hacía de todo Claro Pero yo gracias a Dios La paz se viene con todo Gracias a Dios Me querían como hijo Ajá Particularmente la viejita Y la mujer Y él también Los primeros días No No ¿Por qué tenía miedo? No tenía ganas ¿Y por qué qué les pasaría? Claro Tenía miedo ¿Y qué les pasaría? Porque claro Que entraban Y buscaban en las casas Claro Sí, sí ¿Y alguna vez le pasó eso? Se hubo alguno Que lo denunciaba Pero siempre usted Me tenía miedo en su casa Había uno vecino Que la quería mal Y usted lo denunciaba Que tenía un fugitivo En sus casas Y el niño No le tenían miedo De matarlo Lo mataban Ustedes Mataban al otro Claro Todos Los alemanes Eran crudeles No tenían compasión A nadie Y la gente Tenía miedo Claro que sí Por supuesto Sí Tenía miedo Por más que fueran buenos Había miedo también Tenía miedo Creció en Italia En la década del 20 Y al comienzo De los años 30 En Europa Se respiraba conflicto Fueron los años De tensión Previos a la segunda guerra Que sin embargo En el otro lado Del mundo No se percibían La tierra giraba Como una gran rueda Que no advertía El derrumbamiento De lo que sobrevendría Los campos florecían De un lado Mientras del otro El mundo se desmoronaba La guerra Lo sorprendió En Italia Muy joven Cuando prestaba servicios Para el ejército De Italia Que al ser destituido Mussolini Por el general Pietro Badoglio En 1943 Y tras la firma Del amnisticio Con los aliados Motivó una fuerte Persecución Por parte de los nazis Especialmente Contra los soldados italianos Por dos años Fue fugitivo Del ejército Más salvaje Y gigantesco De todos los tiempos Todo acaba Pero también Todo queda Y en sus ojos Vemos ese dolor Siempre presente Bueno y cuéntame Entonces después Llegó a Argentina ¿A dónde? ¿Qué barco se tomó? ¿Cómo fue que llegó? Yo vine con la origa Ajá Acá va a estar El barco a Origa ¿Y cómo fue ese viaje En barco? Sí En barco Sí Tardé 28 días El barco Era un barco muy lindo Pero yo venía En tercera clase Ajá Era más barato Ajá El pasaje Sí Los que venían En segunda clase Era más caro Los que venían en primera Era más caro todavía Ajá Pero era muy divertido Sí La cantidad de gente Que había Sí Los camarotes ¿Cómo era? Sí Los camarotes Eran lindos Y nosotros vivíamos En el último piso Abajo Este A donde están los ojos A la orilla del agua Sí Nosotros vivíamos Ahí abajo Tercera clase Para pagar menos Sí 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 ¿Y la comida? La comida especial Todo ¿Ah, sí? Sí ¿Dormean? ¿Alguna cosa pasó por el...? No, me asustaban Que los que andaban ahí arriba Los marineros Este, el otro Que cuando llegábamos Este, los cuadros Que pegaban un salto El barco Que esto Que es todo ¿No los querían asustar? Sí Era para mentir No Está bien ¿Y a qué puertos llegaron? Llega Años No sé Y a qué puertos llegaron Y a qué puertos llegaron Y a qué puertos llegaron Esta será Seguí Mi ley Mi portila Su aterra Mi tío Hermana Mi mamá Que estaba Él vivía en San Martín Me estaban esperando Sí Y estuve ocho días Ahí a la casa de él Y después Me vino a cabo Que acá estaba mi suegro ¿Y ahí conoció a su suegro A su esposa? No, mi esposa La dejó en Italia Ah, la dejó en Italia primero Ah, yo creí que había Dejado A Peppino Ah, ya había nacido Allá O sea que A Peppino Venieron un año después Está bien A Peppino Dejé de un año Y cuando vino acá El día que desembarcó Cumplía dos años Sí Así que vino primero Acá Le hice los papeles Para venir Le mandé Este Un poder Para poder vender Un poco de tierra Que teníamos Para pagar el pasaje Este Vendió todo Y Y se vinieron acá Y yo Este Me instalé En la casa de mi suegro Ah En la casa de mi suegro No, porque no la tenía Todavía la casa La tenía Empezada Y yo vivía En una pensione En Talebaschi Y Donde vivía Toi Toi Cocari Cocari Sí Y dormía en la casa Y dormía en la casa de Montelloni Que Montelloni Tenía un boliche Acá donde vive Rocinec Sí En esa esquina Sí Ahí dormía Pero yo iba a comer Allí a la casa A la casa de Montelloni Ajá Y bueno Y después cuando llegó Su señora Y Pepino Bueno Cuando vino Mi señora Con Pepino Parábamos a la casa Mi suegro Que después La casa Lo terminó De hacer Y parábamos ahí ¿Y dónde era? Y ella Donde Acá donde viven Pepino Está bien Te vi desnudo Y sin aliento Parándome Desierto Y sin amor Cuando pensé Que en mi alma Mía muerto Llegaste tú Como la luz Del sol Por ti Seré Más fuerte Que el destino Por ti Seré Tu ero Ante Dolor Dios In ti Estaba Tan Perdido Por ti Seré Mejor De lo Que soy De lo De lo Y Fui Fui En el Ferro Carrero Y Y Conseguí Viviendo En Juancho Y Estuve 18 Año En Juancho Cuántas Historias De Juancho ¿No? En Juancho Era lindo En esa época Era un pueblo Sí Estaba La Cerradera Estaba La Lara De Caballo ¿Cuánta gente Había Ahí En Juancho? En Juancho Nosotros La Palilla Éramos 11 Porque Después Estaba El jefe De estaciones Y La De cigares Este ¿En qué fecha Más o menos En qué año Era esto? El año 52 52 Sí ¿Cómo fue Que entró En el Ferrocarril? Y Mire Yo Mire No sé Resulta Que estábamos Trabajando En la Y había Un muchacho Que era De De La Valle Trabajaba En la Cuarta Con nosotros Y Era un Pecillo Mío Talgandrado Y Todo lo Caridaban Este Y Un día Dije Mire Hoy Dice ¿Por qué Conseguí Trabajo Dice En el Ferrocarril? Dijo Pagan Bienes Pagan 700 Pesos Por mes No 750 Pesos Por mes 25 De salario Por la señora 25 Por cada Chico Que se yo Que se cuando Digo ¿A dónde? A Pancho Me dijo Digo Y ahí Digo Vacante Sí Dice Hay vacante Agarro Yo un día Me voy A A Concho A ver El capatá A ver si podía Entrar Claro Voy a Pues La cuadrilla Había ido Acá En Bernada Todavía No habían Llegado Ahí Estaba Este Bufalache Que estaba De jefe Hablando Con él Dice Mira Yo A las Cinco Dice En el invierno A las Cinco Y medio De junio Casi De noche Claro Entonces Empecé A caminar Cuando llegué Ahí En la loma En la Tranquera De la loma Este Venía La zorra Me paré Al costado De la vía Y levanté La mano Y paró El capatá Y me dice No Nosotros Nos llevamos Particulares Dice Yo No Digo No Yo no quiero Que me llame Ninguno Quiero hacerle Una pregunta Digo Si así Digo Si me dijo Tiene Dice Algo Acá Digo Para entrar Y dice Tiene que Tener Todos los Documentos Es Certificado De buena Conduta Certificado Esto Y Estar Cercado Al Otro Certificado De Ser Afiliado Al Partido Peronista Dice Si no No Le van A dar Trabajo Un montón De Historia Y bueno Digo ¿Cómo Hago? Junté Todo Y lo único Que no podía Juntar Era Certificado Afiliado Al Partido Peronista Si yo No estaba Afiliado Entonces La Nilda Santo Andaba De De Novio Con Un Tal Arrascaete Y Vino Acá Donde Vive Rosiné Si Y Andábamos De Novio Siempre Sin Novia Y A jugar A la Puerta Yo Tenía Mucha Amistad Cuando Es Muchacho Y Le Dije Digo Mira Digo Tito Digo Paso Esto 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 Digo No Puedo Entrar Digo Y Me Dice Usted Peronista Andate Digo Yo digo No No Soy Ni Peronista Ni Radical Ni Conservador Y Nada Digo Yo Lo que Quiero Trabajar Me Agarró Me Consigui Un Certificado Fui Al Partido Peronista Lo Presente Y Tomaron El Ferrocarril Y Cuando Entré Me Dicen Que No Trabajan No Alcanzaban A Durar Cuatro Días Otro Que Sin embargo Duré Veinte An Que Viene Dieciocho En Cuancho Y Dos En Seguro Porque Levantaron La Padrilla De Cuancho Entonces Me Pasaron Seguro Nosotros Teníamos comida, comíamos nosotros, vendíamos. Empezamos a tener vacas en la calle. En ese entonces no había tráfico, no había nada. Los caminos estaban feos, no pasaba nadie. Venía algún camioncito que llevaba un poco de material para viajar, pero no había colectivo, no había nada. Empezamos a tener vaca en la calle. Empezamos con una ternerita que me la dejaron recién parida. Una vaquillancita parió y la subieron arriba del carro, la ternera. Yo le grité a donde estábamos trabajando. Y yo digo, déjenmela, usted le va a morir. Digo, no ve que la madre no la quiere. Era una vaquillancita. No, no la va a criar, me dijo uno de ellos. Pero sí, yo la voy a criar. Digo, si la dejaba, la madre no la quiere. Digo, démela, démela. La agarró, la dejó. La dejó. La dejó. La dejó. La dejó. La llevé para la casa cuando dejaron de trabajar. Había un montenegrino ahí. Empecé a comprar a ese montenegrino la leche y la crié. Y después compré el ternero, este, y lo pagué 300 pesos. Y después es un lindo novillito y se lo vendí a los Juárez. Y con eso, la teca de la red del novillito, compré una vacalloncita. Y todo el novillito. Lo vendí a los novillitos y compré otra vacalloncita. ¿Todos somos tan agonizados? En la casa. Teníamos oveja, teníamos vaca, teníamos todo. Vivo, vivo nell'anima del mondo, perso nel vivere profondo. Vivo, 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 una vaca en la calle, era un toro, y si no tenía donde llevarlo, se lo di a Guillermo Lombera. Otros años que tuvimos que entregar el campo, porque se le venció el contrato, y se lo di al viejo Zay. Lo tuve cinco años con él, ¿sabe cuánto tenía cuando tuve que venderlo? Tenía 70 animales bascos, no tenía. Vivo en el área del mundo, me rechone el vibre profundo. Con el tema del asfalto, cuéntenme, porque usted hizo pavimento entonces acá en Madariada. Sí. ¿Desde qué calle se asfalto? Empezamos a trabajar desde donde está la iglesia, esta calle que va a parar de la estación. Así que, Martínez y Tuño hasta Rivadavia, y Rivadavia hasta San Martín. Era el año 1952, y Madariaga se apresuraba para convertirse en una ciudad pujante. Francisco trabajó en aquellos primeros asfaltos que fueron cambiando la finsonomía del casco urbano. Luego fue al campo y dejó claro que el trabajo era el conductor de su vida, como en todos aquellos hombres y mujeres que dejaron sus tierras natales para sentarse en tierras vírgenes, donde había que comenzar de cero. No era tiempo de descansar. La civilización era un embrión cuyo fruto estaba muy por delante. El avance era lento, pero inexorable. Los inmigrantes representaban ese progreso. Eran como el sol del futuro, un amanecer cargado de esperanza. ¿También formó parte de la sociedad italiana? Sí. ¿Cuándo fue esto? Y, mire, cuando vine acá fue siempre socio de la sociedad italiana. Pero yo empecé a trabajar y después que no venimos en el pueblo, al momento estaba en Juancho, venía cuando había fiesta, tanto acá en la sociedad y acá, junto a la de Villa Gesell. Las instalaciones que tenía la sociedad italiana, la tenían alquilada al correo y al telégrafo. Claro. Entonces ustedes no tenían sede. No, no tenían nada. Las reuniones que se hacían, se hacían a la casa de mi suegro acá. Ah, claro. Sí. Y nosotros no teníamos nada, pero estaba todo alquilado. Claro. Y con ese dinero que se juntaba del alquiler, pudieron construir la sociedad italiana en Pinamar. El Doctor de la Comunicación. No. 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 de llegar a las estaciones de Invernada, de 25 hectáreas. Cuando la compré no había nada. Porque me empezaron a robar novillos, carnear novillos, me robaron adentro la casa, me rompieron todo, se llevaron todo. Tanto sacrificio para poder obtenerlo, el que viene uno se lo ha llevado. Qué cosa tan indignante, ¿no? Sí, es indignante. Es indignante. Y tuve que venderlo. Era lindo y era ya ver los treneritos, correr para acá, para allá, la vaca, todo. El ver el campo, ver, claro. Esos lugares donde también usted se crió, esa naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza que formó parte de su vida. Yo siempre dije que Dios me ayudó. Yo lo veía peor que yo. Cuando existe la luz, no puede existir los cuartos. Tal vez por eso, en su presencia, contrastaron tanto a aquellos que una y otra vez robaron sus posesiones, hasta hacerlo vender esos campos que tanto amaba y por los que tanto luchó. Su único consuelo es saber que en el propio pecado está la penitencia, porque la vida que les tocó fue suficiente castigo para tanto mal. Pero también me pregunto si no es a la inversa, si no es esa vida causa y también castigo. En una parte es así, pero en Francisco me llega otra respuesta. Porque él fue prisionero de guerra, salvó su vida por milagro y fue fugitivo del tristemente inolvidable Tercer Reich. Dado por muerto por su familia, luego cruzó el océano con un pasaje de tercera clase y casi solo con lo puesto. Y aún así, jamás cayó en otra tentación que no fuera el trabajo para revertir la situación. De este modo, en la vida se llevó un premio, porque pudo optar y prefirió el camino correcto. De él aprendo eso, que también se puede elegir. Sin embargo, en los ojos llorosos con que habla de la guerra, en la inocultable tristeza con que recuerda su juventud, entiendo que la guerra nunca acaba, que podemos continuar, pero el dolor de los muertos nos atormenta. No obstante, hay premios que nos ayudan a seguir adelante, risas que van surgiendo en el camino, y ese amanecer en el que se respira el futuro. Es el contraste entre lo mejor de la humanidad, hecho luz en el orgullo de un hombre por sus hijos y su lado más oscuro, siempre presente en aquellos gritos de guerra, con ecos permanentes, y en el ronco rugir de los fusiles que no se apagan. Cuando un niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo, tiempo al tiempo, la verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción, cada cosa en su justo lugar, dale, tiempo al tiempo, nace una flor un día, y a la misma hora muere un amor, es pura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol, cada día es una oportunidad, de salir a la calle y enfrentar al viento, tus sueños a veces se hacen realidad, dale, tiempo al tiempo, pensaba en los decadentes, cuantas noches en la ruta, hoy siguen juntos, qué bueno que está, dale, tiempo al tiempo, a las ruinas de un amor, el cadáver de tu enemigo, te acerca a la distancia, entonces estás vivo,